Bueno, precisamente sobre la movilización policíaca que ha habido por esta balacera en Ecatepec, en el Estado de México, tenemos el reporte de mi compañero Ramcar Cruz. Ramcar, ¿cómo van las cosas? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Así es, continúa, pues, elementos ya de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, realizando, investigando los indicios balísticos que quedaron regados a lo largo de la vía Morelos, en la zona urbana de Iguatepec. Aquí en los límites del municipio, precisamente, de Ecatepec y la Alcaldía de Gustavo Madero. Podrás observar en las imágenes de mi compañero Uriel Muñoz, cómo se encuentra acordonada una zona, mientras los elementos de la Policía Municipal, así mismo estatal y de la Guardia Nacional se encuentran resguardando en este punto, donde esta balacera, lo que han informado hasta el momento, Mariana, pues, se registró cuando un grupo de personas llegaron a esta zona a manifestarse y llegó una camioneta atrás de ellos. De ella bajaron al menos varios sujetos con armas largas y comenzaron a detonar en varias ocasiones, pues, sus pistolas, así mismo, armas cortas. Podrás observar en las imágenes de mi compañero Uriel, cómo se encuentran ya marcados estos indicios balísticos de diferentes calibres. Esto que muestra mi compañero Uriel, nos han informado las autoridades, la Policía Municipal es calibre 9 milímetros, sin embargo, también hay arma larga, de lo cual estarán investigando las autoridades para poder tratar de dar con las personas responsables que accionaron sus pistolas en este punto y provocaron, así, tres personas lesionadas, tres hombres, los cuales fueron atendidos por paramédicos y trasladados a diferentes hospitales cercanos. Tener en cuenta que la circulación de la vía Morelos con dirección hacia el ladillo periférico Río de los Remedios, hasta la alcaldía de Gustavo Madero, se mantiene cerrada debido a que continúan los trabajos por parte de peritos para poder levantar todos sus indicios balísticos y tratar, pues, de dar con los responsables que cometieron esta balacera. Cabe resaltar, Marina, que exactamente donde se registró este punto de balacera hay una cámara de vigilancia y quizás, si funciona, pues, podría funcionar para poder dar con los responsables y así mismo detenerlos, porque hasta el momento las autoridades han informado que no hay personas detenidas tras esta balacera que se registró aquí en el municipio de Catepec. Mientras podrás observar cómo continúa trabajando personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México recabando estos indicios balísticos para comenzar este análisis. Por lo pronto, pues, Mariana, parte de la información que tenemos desde el municipio de Catepec. Bien, Ramcar, pues, vamos a estar pendientes de cualquier actualización. Muchas gracias, por lo pronto, por este reporte. Gracias, por lo pronto.